En medio de un clima lluvioso, la primera dama de los Estados Unidos y el Biden llegó este miércoles a Ecuador para iniciar su gira por Latinoamérica. La esposa del presidente estadounidense Joe Biden fue recibida por la primera dama de Ecuador, María de Lourdes Alcibar, con quien compartirá buena parte de su estancia en Ecuador. También estuvieron presentes varias autoridades del gobierno, como el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, según el comunicado difundido por la oficina de la primera dama de los Estados Unidos. Según lo anticipado por la Casa Blanca, la gira de Biden por Ecuador, Panamá y Costa Rica enfatizará la importancia de la colaboración entre Estados Unidos y estos tres países, así como su compromiso con la democracia. Las actividades de Biden en Quito se concentrarán el jueves, cuando primero hará una visita al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo y residencia del presidente Guillermo Lazo, y seguidamente acompañará al Cibar a visitar un centro de desarrollo infantil. Allí Biden conocerá los esfuerzos que se están realizando en Ecuador para reducir la desnutrición crónica infantil y posteriormente regresarán a Carondelet para realizar declaraciones oficiales ante los medios de comunicación. La gira por América Latina también le llevará por Panamá y Costa Rica a pocas semanas de que se celebre en Los Ángeles la novena cumbre de las Américas.